El diario inglés de Sun ha sacado a la luz en un artículo cómo es el estilo de vida de Marcelo Bielsa en Inglaterra y algunas de las claves que han ayudado al League United a retomar el camino hacia la Premier League después de varios años. A pesar del alto sueldo del rosarino de 64 años, quien percibe 6,5 millones de euros por temporada, vive alejado de cualquier tipo de lujos. El argentino eligió para vivir Weatherby, un pequeño pueblo situado a las afueras de Leeds, donde vive como si fuera un ciudadano más. De esta manera, evita despilfarrar el dinero como hizo cuando llegó a la ciudad y se hospedó en Rodin Park, un hotel de cinco estrellas situado en la localidad inglesa. Una situación no muy distinta de la que gozaba Bielsa durante su paso por la selección chilena, la que dirigió mientras vivía al interior del complejo deportivo Juan Pinto Durán en una pequeña habitación. El loco además es un hombre de costumbres, cada día al levantarse llena su mochila con algunas de sus pertenencias y basta su trabajo caminando desde su casa. Un apartamento bastante humilde y de una sola habitación que el periódico inglés califica como un piso de abuela. El héroe de Leeds vive a cinco kilómetros del Tor Arc, lugar donde entrena su equipo y tarda en realizar un trayecto unos 45 minutos de ida y otros 45 a la vuelta. Asimismo, el loco realiza la compra en los mismos supermercados a los que suelen ir los ciudadanos de a pie y se la ha podido ver en algunas fotografías que han subido los aficionados junto al entrenador mientras realizaba sus compras. Otro de los puntos que destaca el diario inglés es que Marcelo no pide taxis ni servicios parecidos y que realiza las reuniones de trabajo en un bar normal y corriente llamado Costa Café, para algunos una excentricidad, pero para otros es algo que denota el carácter cercano del argentino con lo suyo. El loco cogió las riendas de Leeds en la temporada 2018-2019 y cambió radicalmente los hábitos de sus jugadores, transformando al completo sus entrenamientos y la mentalidad en la que afrontaban sus encuentros. Desde la institución deslizaron que Bielsa no hizo hincapié en lo económico a la hora de arreglar su contrato, sino que se concentró en las mejores edilicias en el complejo donde practica el primer equipo. Thor Arc sufrió grandes modificaciones para mejorar cuestiones de logística y optimizar las labores diarias, concentraciones y planificación previa a los partidos oficiales. Al mismo tiempo, hizo montar una habitación propia con cadre, cocina y sala de estar donde suele diagramar sus trabajos. Camas para que los jugadores descansen entre los dobles turnos y área de esparcimiento abastecida con mesa de pool y PlayStation fueron algunas de sus peticiones. La piscina que existía también fue refaccionada para la comodidad de los miembros de su plantel, a los que compromete con el cuidado y limpieza de las instalaciones. A Marcelo le acompaña también en su día a día su mujer Laura Bracalenti, de la que prácticamente no existen fotos ni declaraciones. Prácticamente lo único que se conoce de ella es la anécdota de que recomendó a su marido cuando llegó a Francia a entrenar a Lille, que sonriera en las conferencias de prensa. Como vemos, Marcelo Bielsa es un entrenador algo distinto del resto y ha conseguido que el conjunto al que entrena haya renacido de sus cenizas como el mítico ave fénix y quién sabe si con esto algún día vuelven a convertirse en el temido equipo de antaño. No olvides suscribirte a este canal, activar la campana y dejar tus comentarios.